Si le meto el brazo estirado, ¿no? ¿Qué pasa? Si viene fuerte la pelota, ¡pum! La pelota va al corne. Si le meto los brazos acá y viene corta, queda ahí adelante la pelota. ¿Entendés? Es importante por qué trabajamos el tema del lateral. Porque quiero que aprendan ahí a cortar la pelota, ahí hacia los costados, hacia los laterales. Importante. Lo mismo... ¿Quién era? De un costado vos ponés el codo. Ponés el codo, ¿viste? Hay que acostumbrarse a estirar bien esto para que la postura del cuerpo, cuando la agarrás mejor, tenés más movilidad. ¿Entendés? Si vos quedás aquí, con el codo queda corta. ¿Entendés? Cuando vamos abajo, acompañamos siempre con las dos. Una va a llegar, esta llega, pero en caso que te rebote tenés esta. Y aparte, es como, digo yo, tipo como una flecha a los brazos. Porque te ayuda al despegue. Si vos, hay aquí a los que se estiren y van con esta, ¿no? Y queda esta, como si fuese que lo agarran, y entonces no sigue el cuerpo. Vos tirate y el cuerpo va a seguir. Porque no tiene nada, ningún ancla que lo frene. Y esta mano puede ser un ancla, lo mismo que cuando lo decía Nico. Que se estira, Nico hace así el cuerpo para atrás. Ya viene la pelota y ya hace así. No. Cuando viene la pelota de arriba, la enfrentan ahí, saltan ahí. Para eso, tienen el salto y levantan el brazo. Es automático. No la dejen pasar de lo que es la medida de su cuerpo. Porque si no, la vas a buscar allá atrás. ¿Me entendés? Y queda el brazo muy desprotegido. Y a veces, si tenés fuerza, la sacás por arriba. Si no es gol. ¿Me entendés? Entonces, apenas, bien, para arriba, metan esto para arriba. ¿Sacás? Miren los que saltan ahí en la valla. ¿Cómo saltan? Los atletas. Dos metros. ¿Cuántos más de dos metros? Y saltan con los brazos y llevan primero esta. Si no llevan esto hacia atrás, no pasa. Y bueno, en el vuelo es lo mismo arriba. Aprendan a manejar esto. El cuerpo, en el aire ahí. Miren la pelota del ángulo ya. Mirenlo así, y voy hacia allá. No voy hacia acá, esa acualla. Es importante. Bueno, vamos a hacer un trabajito acá en la arena. Vamos a llevar un poquito las gallitas.